¡No te muevas desde la pantalla de América! Hoy es viernes y Greta Gandini lo sabe. Por eso viene a divertirse con nosotros de la mano de nuestro conductor estrella, el único, el inigualable, el gran... ¡Fer, per, per! ¡Teter! ¡Adelante! Sí, 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 sí. Ese gozo que vio está como loco, sí. Tiene cara de viernes, sí, claro que sí. Va y viene, va y viene, no te lo vas a guardar. De repente, sí. ¡Ay, tira que los dices, sí, 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 sí! Quiero que está, tiene torrellido, loco, y de repente, sí, lo guardás, que ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Estoy tan contento hoy es viernes. Y sí, claro. Joda, joda, joda. Chicos, llegó el viernes de una semana de colección, deluxe, cinco estrellas, una cena de pasos que fue increíble, espectacular. Arrancamos con Heather, seguimos con Laurita, el chino Leonis, Natalia Oreiro, y hoy un cierre. Chicos. Decilo, decilo. Linda. Demasiado. Bro, bro, entra de equipo la bronca. Mucha belleza, mucha actitud, mucho talento, nos viene acompañando, está en nuestros corazones, porque desde muy chiquito, desde muy chiquito yo, la veo a ella, que es mucho, mucho más chiquita que yo. No, chicos, Brenda Gandini, hoy acá en Noche al Dente. La viene de romper no sé cuánto tiempo con desnudos, está estrenando obra, está con todo. De verdad, un momento hermoso de una mujer tan divina. Creo que haces una encuesta y el 99,9% de las mujeres dice, yo la adoro, yo la banco, yo quiero ser como ella. Y el 0,01, es una turra. Que salga, que salga, sacámela, cambia de canal, cambia de canal. Tremendo. Che, yo les conté una cosa esta semana, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si les quedó claro. ¿Qué cosa? Que Noche al Dente junto a Superviel va a llegar al Teatro Ópera. ¡Eso! Mirá cómo está en la foto. ¡Eso! ¡Está igual! ¡Está igual! Mirá, mirá, digo, mirá, digo, Noche al Dente junto a Superviel va a llegar al Teatro Ópera. ¡Bravo! Tremendo, la cantidad de artistas que van a estar ahí. Va a ser un lujo hermoso, hermoso, un regalo espectacular. ¿La semana que viene saben quién nos va a visitar? ¿Quién? ¿Saben quién va a estar acá? ¿Quién? ¡Adelante, mis valientes! ¡Ahorita Silveira con nosotros! ¡Ay, qué diosa en la foto! ¡La está rompiendo! ¿Les conté que vienen los pericos, acaso? ¡Ah, mirá la cara que ponen! ¿Viste? ¡Párate, mirá! Chicos, Rocío Quiroz, ¿cómo te cae eso? ¿Cómo te cae eso? ¿Cómo te queda ese ojo? ¡Viene de fiesta! ¡Viene Solita! ¿Quién fue partenar de Solita en todas las novelas que marcaron nuestra historia? Sí, viene él. ¡Viene Guido Guevara! ¡Viene Osvaldo Laporta acá en Nalcalde! ¿Qué serio que esté en la foto? Lo vamos a hacer reír mucho más acá. No va a ser una locura, una locura, una locura, una locura. Lo que va a ser una locura... ¿Qué cosa? Decilo ahora, dale. ¿Cómo voy a arrasar con las panaderías este fin de semana? Es que esta semana entrené mucho, entré el estreno. ¿La torta de ricotta? Este fin de semana, bueno, hoy viernes tengo el estreno de prensa de Hedders, que está lleno de famosos, mucha gente que va a venir. Fin de semana, ya saben que tenemos las funciones. A mí me pasa que con los nervios me agarra angustia oral. ¡Ah, mirá! ¡Qué data tiraste! Con los nervios, sí, los nervios, tremendo, tremendo. Así que yo ya estoy localizando panaderías por la zona de microcentro, me pueden mandar recomendaciones, no hay ningún problema. ¡No canje, eh! Sí, y de repente, mirá, mirá lo que aparece. ¡Nada! Yo quiero pagar la torta de ricotta. Bien. Que venga cargada, claro. No, tremendo, va a ser fuerte. Igual yo, ¿sabes qué? Estoy sumando ahora que los domingos voy a correr. Y saben que me cruzo muchos famosos corriendo. ¿A quién te cruzaste? Pero no están con ropa de entrenamiento. Viste que el domingo a la mañana es un momento raro. Cuando los ves con ropa... ¿Trampa, hijo? No, no sé, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Porque lo que terminó todo mal... ¿Con quién? Bueno, no todo mal, pero estuve hablando largo y tendido hoy, desde temprano. ¿Con quién hablaste? Un pesado... ¿Pero quién? Hoy amanezco, quiero dormir. Teléfono, miro así, otra vez. ¿Quién es? Dale, ¿quién? Ricky Martin. ¡Wow! ¿Qué quiere? ¿Angustiado? Está soltero ahora. Claro. Mirá, ruso, está tomándose un avión a Puerto Rico. Pará, ruso, porque tengo data. Muy amigo mío, fuimos a la secundaria juntos, fuimos a Viajes de Egresados, a Abriloche. No, se separó de Schwam y nada, parece que fue como angustia pura. Yo voy a ir a agarrar mi micrófono mientras les digo esto. ¿Angustia oral? ¿Le agarró como vos? No sé si le agarró angustia oral, no sé si le gustará la torta ricota, pero parece que lo que fue tanto fuego de noche, la nieve de día, la apagó. Bueno, muchos años se separaron. Hablé con él, está bien, está cerrando fechas para venir a Noche al Dente, está hablando con Cristian Castro, Nacha Guevara, es un grupo que tiene de WhatsApp. Sí. Pero nada, fue muy raro lo que pasó porque me dijo que hablaron... Todo esto es mentira, lo estoy inventando, por la duda. Porque ya veo que las fans de Ricky Martin vienen a cara trompadas acá, yo no quiero tener problemas que este canal está con todas. No, 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 yo nada, yo ya soy amigo de Babi, ya está todo bien. Lo que digo con Ricky es que parece que hablaron y Joan le dijo... ¿Qué le dijo? Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y fértil, tanta pasión, tantos días al día o tú, luego de noche y el de día. Riqui, te bancamos Te bancamos Próximo capítulo Va a venir, va a venir, va a venir Va a venir solo así que va a ser más barato en el pasaje Porque se separó Bueno, pero hablando de fuego, hablando de nieve Ya está Brenda Gandini, chicos Claramente, si hay alguien que hace un fuego en este estudio Es ella, nosotros ya somos cenicitas Somos unos ¿Viste las velas esas que son una telita? Que hacen así Que simulan fuego Bueno, así somos nosotros Pero ella es un fogón, es una fogata Y veo que nuestras pantallas están prendiendo fuego ¿Qué calor? America on fire ¿Me agarró un calorete? ¿Qué calorete que me agarró? ¿Chechu y Ebe están con calorete? Ay, también, bueno, ni te cuento Bailamos un poquito este calorete A ver si nos dan un poquito de fuego Y ritmo también ¿Vamos, maestro? Sin tu fuego se apaga mi vida Desde que tu amor no está Soy madera Soy madera y ella no se enciende Sin falta tu mirar No sé si no sabe que nadie recoge Soy llanto más Y en la noche larga Y en la noche larga Mi grito te ayuda Y se escuchará Dame fuego Dame, dame fuego Dame fuego Dame, dame fuego Dame fuego Dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Dame fuego Dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor ¡Esa! Ahora sí, un aplauso para Chichu y para Ebe, por favor ¡Qué fogoso que estamos! Ruso, ¿quién se pone al dente esta noche? ¡Pero claro que me vuelvo loco! Ella es actriz, es talentosa, es hija, es madre y esposa Es una de las caras más lindas del espectáculo Hoy se pone al dente la gran Brenda Gandini Diosa Que lo demuestre, mirá Pero pará, atraviesa la pantalla Perdóname, antes de escucharte hablar, desfilá conmigo, por favor Por favor, como Daniela, yo te enseño cómo me enseñaba ¿Como tu madre? Mi padre me decía Párame todo, párame todo Paren, sí, me voy a acomodar el tajo, ahí va Me gusta ese tajo Vamos ¡Que ayer conocí! ¿No la puedes creer que la sé? Esa Me gusta ese tajo, nena Que ayer... Vamos a dejarla hasta ahí porque este programa es para toda la familia Por favor ¿Cómo te hacía Daniela? Daniela me decía que era como una soga que uno tenía acá que le sostenía Como la derecha, siempre recta derecha Tienes que mirar para adelante Con la soga que siempre te tiene así Estuve desfilando como el culo todos estos 80 programas hasta ahora Derecha como si estuviese en un reel, viste que te llevan así Sí, perfecto No el de Instagram, sino el como el... Sí, sí, exactamente La mitad de la gente que nos mira no entendió lo que dijiste Bueno, exactamente Y ahora derecho a cámara, ¿ok? Yo voy con vos porque ya me perdí con estos tacos Voy a caer Mirá, demuestre Cambia, ¿eh? Cambia Y es como la pierna así, ¿viste? Como que... Como una cosa ahí Y hacemos shock Un, dos, tres Shock Tomá ¡Ah, no! ¡Bienvenida! Ya perdí, yo ya me rebalo, ya no puedo más Bienvenida Tenía unas ganas de que estuvieras acá Venía una luz linda, por favor Yo también, sí, a la luz, por favor Porque es como que nos conocemos y no nos conocemos Porque nos cruzamos Yo te conozco desde hace... Desde que eras así Desde hace mucho Cuando viniste a la jaula de las locas Exactamente ¿Te acordás? En la jaula de las locas, claramente Y estuve Mirá Y yo te conozco desde ahí Es muy hermoso, de verdad Bueno, me... No, en un momento estábamos probando sonido La mirá y dije ¡Ay, qué linda que sos! Bueno, gracias Y me tiró la boca Y yo te digo Pero, pero, Gonzalo, aparte, no se pone celoso No Ayer me dio un pico Natalia Oreiro Somos dos actores A ver Ahí está Ahí está Estamos muy Lali Estamos muy Lali, ¿no? Mirá los labios ahora Muy la uno de nuestros Sí, por favor Lali, ya lo sabemos qué hacer para que venga Un tributo Lali Me estoy chapando a todos ya Me voy a chapar a Dino en cualquier momento Por favor No me lleves Le voy a arrastrar Nuestra asistente de dirección Bueno, pará Ahora mismo Con qué estás Porque yo recién contaba y decía Fue todo lo de desnudos que fue Ay, terminó desnudos hace dos segundos Por nada Claro, por eso Y me subí a algo infantil A Con Cuentos Feroces Por supuesto Que es uno de los proyectos que más amo Es espectacular lo que está pasando con eso Espectacular, espectacular Ahora vamos a hablar mucho Pero digo Toda la historia que tiene Lo que está pasando Cómo se está instalando Sí Sí, sobre todo formar parte de un proyecto Que uno lo conoce desde que nació Claro Ay No, es que me siento que es un proyecto que educa Y como madre sentía que había que modernizar un poco los cuentos clásicos Por supuesto Y hablar de las nuevas infancias De las infancias libres Hablar de lo que hay que hablar De bullying Totalmente Sí, sí ¿No? De identidades de chicos O sea, como bueno ¿Ya estrenaron? Ya estrenamos ¿Dónde estamos? Hace dos semanas en el Teatro Metropolitan Sábado y Domingo Y ahora vienen las vacaciones Vamos, vamos todos Todos los días A ver Vamos a estar Se ve hermoso aparte Se ve muy hermoso Sí, muy hermoso Con la dirección de Dani Casablanca Que es un genio Y le mandamos un beso enorme Lo amo Dani Sí, obvio Vos sabés Venda que sos muy linda Tranquilo Ya nos dimos un beso No seas picadente Simpatiquísima Sí, ahora me voy a poder agarrar un Marcelito Que estoy chivando Porque fue mucho Desfilé de verdad Con un riel en la cabeza Con un riel Acá hay que laburar Como ya te habrá dado cuenta Por supuesto Vamos a agarrarlo todo Vamos a cantar Pero sí, amor Chicos, aparte, pará Subcampeona del Cantando por un Sueño ¿Del primero? No, creo que fue el segundo o el tercero No me acuerdo ¿Quién te cagó? No, me cagó Titi Fernández ¡Titi! O sea, la campeona Pero a Titi lo amamos La campeona técnica Claro, por favor Me votaba la gente Porque me mandaban siempre al teléfono Pero nos acordamos Lo que pasa que, viste Que uno dice Banda de Brenda Brenda, ya se saludaron Pero yo les hago así ahora Uno se olvida a veces Y decís como No, no, no Subcampeones no saben lo hermoso que canta Y ella dijo Elegíme una cumbia Pará, te quiero contar una cosa Marcelo cuando me presentan el Cantando ¿Qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? Tinelli Pensé que ibas a decir otra cosa No, no, no Acá somos muy live Ok, ok Somos muy live Me presentan y dice Ella canta El ensayo había sido increíble A mí me gusta cantar Pero canto en mi casa Abajo en la ducha Tomo clases Pero no lo hago públicamente Porque me pongo muy nerviosa No sé Y canté en la primera gala Vos sos impecable Por eso no te seco Muy como el ¿En serio cantaste mal el primer día? No, no, no Tendríamos que buscar ese ¿Qué canción cantaste? Otro programa lo buscamos ¿Qué canción cantaste? Fabiana Cantilo Mi enfermedad Mi enfermedad Es difícil mi enfermedad No la subestimen Pero me salía bien en el ensayo Y al aire me pasan otras cosas ¿Esta la cantaste alguna vez? No Hoy acá en vivo Vamos a cantarla Por primera vez en la televisión argentina En Uruguay que nos ven En España En Madrid En Australia Y me llega un mensaje Y digo ¿Me estás jodiendo? De verdad De Bélgica te veo Gracias Ves un belchingón Que nos lleven a Bélgica Que nos lleven a todos lados Hoy aquí Suena Gilda Brenda Gandini Y EO ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tres! ¡Va! ¡Dos! ¡Eso! Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Como vi Como vi De repente una mañana Cuando desperté Me dije Todo es una mentira Fue mi culpa Enamorarme De tu inmadurez Preciendo que por mí Tú cambiarías No me quieras No me quieras No me quieras No me quieras No hay tiempo Para me diga Mi gaja Se te ha escupido Cariño Yo me planto Y digo Basta 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 Para mí Porque estoy Desenamorada De ti A ver A ver Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Au! Una reina Una reina Chicos Gracias Ahora sí Bienvenida A la gente Bresta Gandini Por favor Bresta Gandini Vamos Mira cómo está El tajo de Bresta Te quiero ver ahora Te quiero ver Ay Dios mío Dios mío Bresta Mi producción Está mimando control Yo te veo muy ¿Qué estás tomando? Me trajeron ahí Una bebida Te veo como Muy siestera Yo te hacía más Más ¿En serio? Más sortibonga ¿Sabés por qué? Y Fede Val Me dijo que fue una mala onda Fede Val Que nos vino a ver A Cuento Feroz Muy bien Si yo soy Fede Val Y te hice todo el verano Que te hice pasar De acá a la eternidad Voy a ver todas tus sobras Compras todo lo que vendas Por supuesto ¿Qué es lo que pasó Con ese desubicado Desubicado Federico? Estábamos en diferentes etapas De la vida Yo tenía una hijita Muy chiquitita Y él estaba en plena Que está muy bien Porque yo estaría sola Pero él vive en esa etapa Bueno Fede no la deja más Bueno Está bien Estamos bien Es de envidia De envidia que hablamos De envidia claramente Y era el vecino Que ponía la Y bueno Veníamos de alguna cosita Con Alfon Que estaba medio enferma Recomponiéndonos De toda una situación Media bajón Entonces Nada Parece Fede Val Como vecino Cascabelito No Y bueno Nada Hubieron un par de fiestas Un par de ruidos Nosotros estábamos bastante Un poco más sensibles Que si Que si nuestros hijos Hubiesen estado mejor Nos sumamos a la fiesta Con nosotros Nos decíamos Che vamos Nos invitó aparte Todo pero bueno En un momento hizo Y después nos recompusimos Mirá Estabas así Ya está Se rompió el lavarropa Estaba Estaba Así está Estabas en tu casa Así Yo estaba en mi casa Y al lado era No me quiero Porque aparte Vi cada cosa Estabas así Y decís ¿Cuándo va a parar Esa musiquita? ¿Cuándo? ¡Seis y media! ¡Peor! Peor que Babi conmigo Se puso Sí Fue seis y media ¿Seis y media? Siete ¿Cuándo duermes? ¿Cuándo? No duermes Dormía todo el día Si estaba solo Yo a los siete Ya tenía a mis niños Acá saltándome Fui con la dentadura Espectacular que tenés Y yo pensé Que me iba a encontrar Con ¿Con qué? Sin dientes Sí Porque sé que te pasó Algo muy tremendo Besando en novelas Y el primer El primer chape El primer chape ¿Qué pasó? Que aparte Uno deberían enseñar A besar Totalmente Bueno ahora sí En las series tienen Coach Coach De intimidad De intimidad se llama Sí exactamente Y bueno nada Con Benja Quisimos hacer un beso así Con Benja Rojas Floricienta Floricienta Estábamos así Aparte se contaba una historia Que era de primos Media prohibida ¿Viste? Era como Cris siempre Siempre buscando Lo que pasa que el final Era que no eran primos Pero durante dos años Todos con el morbo Claro Y era como un beso Así que sucedía en el cuarto Él no se dio cuenta Por eso Yo después lo conté A los años ¿Pero qué es lo que te pasó? Hizo así como No estábamos así ¿Crees que lo dramatizamos? Sí obvio Total Un chape más Que le hace el tigre Como que estábamos así Entendés Como yo hacía Como una cosa así Y él me traía Lo típico de tener novela Y era como Yo abro la boca Porque digo Tengo que abrir Como para que parezca Un beso sin lengua Porque no tenés que Meter la lengua ¿Verdad? Y hago así Y de repente Abro el diente Él también Que tiene unas paletas Como yo Somos dos paletones ¿Y qué pasó? Y se me partió acá ¿Se te partió en serio? Un poquito Y yo hago Y tengo Como digo Ascendir con la lengua Claro Y empezó Bueno listo Que por suerte quedó El impulso Y después a los años Dije que se me había partido Pero fue más mío Porque yo puse los dientes ¿Entendés? Estaba besando Por primera vez Y si uno no le enseña Que le puede pasar Menos mal que no te tragantaste Bueno Eso fue Floricienta Pero hay muchos Muchos personajes Que has hecho Brenda Gando Así que te vamos a someter A la memoria Con el famosísimo Decime ¿Cuál fue tu nombre? Dale Diré ¿Cuál? ¿Cuál fue tu nombre? Amo 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 Acá Cuantos cambios de peinado Yo siempre meto la pataca Así que cada vez lo estoy aprendiendo mejor Te voy a nombrar El nombre de una novela Y vos tenés que decir El nombre de tu personaje Qué juventud Cuánto colaje Acá estamos con Chiquitita 2006 Ese personaje Te tengo que decir el nombre Con y la helada Muy bien Próximo Esto es Floricienta Olivia Fritzesbaldo Sí ¿Esto fue el primero? Ese fue el primero ¿Cómo fue? Te llamó Chris Fue casting Fue casting Yo había hecho una producción de fotos con mi mamá Que habíamos Ella lanzaba como su marca de ropa Y habíamos hecho una Una foto juntas Ella ahí me vio Después Empezaron a hacer unos castings en Telefe Que ahí me llamaron Yo estaba en la agencia donde estaba Descubriendo la actuación en realidad Siempre fui como bastante Para afuera Después un poquito para adentro de la adolescencia Y cuando vine acá a Buenos Aires Me encontré con todo eso de chica Que estaba empezando a salir de nuevo Y bueno Hice un casting para Telefe Que quedó bastante Pero no quedé Y justo en ese momento La jefa de casting Le habla a Chris de mí Y bueno Y ahí Chris me hace otro casting Y me llaman para hacer la segunda temporada De Floricienta Varios castings No es que quede de toque Me puso a cantar Me puso a bailar Me puso ahí a mover un poco Porque era la primera vez que hacía algo En Tele No sé si la rompí Yo creo que cuando veo Actuando Ahí me, o sea Como que Era muy chica ¿Cuánto niñas tenía? 19 No se puede juzgar Nada ante los 25 es juzgable Exactamente La soberbia juventud Hace que uno no se juzgue Desde ahí No, claro Pero actuando Yo me digo No, era chiquito Ya está Se juzgan otra cosa No el trabajo Ya está No, no, no Ahora, ahora sí Mirá quién está acá Señorita No me discuta Soy la dueña Pará Pará, pará, pará Te voy a dar una pista Dame una pista ¿Cómo empezaba? Vos imitas muy bien La versión masculina de este nombre Ahí sale, ahí sale Un animalito ¡Delfina! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo se hay que ver? ¡Delfina Lacroix! No te voy a pedir un delfín todavía Quédate tranquila Ay, amor Es que yo sé que me van a recordar Por cómo he invitado a un delfín Por lo menos algo Algo bueno hice Contame cómo fue Trabajar con Mirta No, espectacular Yo aparte A Mirta la conozco Hace muchos años Por mi mamá La he acompañado a mi mamá Todas sus mesas Y ya los conoce Ya sentía que la conocía Claro, por supuesto Y fue muy amorosa Porque yo justo Acababa de ser mamá Hacía muy poquito Y lo llevaba Y lo iba a grabar Y ella muy maternal Como muy presente Como pensé que por ahí Muy empática Sí, muy empática Sí, la verdad que sí Una linda experiencia Hermoso Seguimos con la próxima No leíamos Ella decía Es que se ríen ¿Viste? Porque tengo un poco el look Que tenía ahí en la Sí, estás medio en la dueña En la dueña Totalmente en la dueña Pero ahora llega Sos mi vida Ahí lo conozco a Elías Sos mi vida No, ese fue La primera participación Perfecto Que hago en novela Telenote O sea, tipo A la tarde noche Pero no me acuerdo el nombre María Azucena María Azucena María Azucena María Azucena Ay, vidas robadas Ay, ese personaje Que lo amé Qué buena novela Yo siento que ese personaje Y esa novela Fue como el puntapié Yo te iba a decir Fue un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí Para tomarme las cosas Como más Más en serio Y realmente Darme cuenta Que amaba mi profesión Y que quería ir por ahí Primero por el tema Que me parecía Que era espectacular Tocar un tema De la realidad Que atravesamos Como país Sí, sobre la trata De personas Estaba Marita también Sí Así que fue muy fuerte Muy intenso estar ahí Viste como darte cuenta También de De todo lo que a veces Uno no es consciente Y además rodeado De actores Que eran como Yo estaba así No podía dejar de mirarlos De absorber Después Hacía hermana de Facundo Y ese personaje Llamaba Agustina Agustina Masha Sí, señores Sí, señores Sí Malpari Y ahí Acá arrancó el amor O ya había arrancado Decime la verdad Ay, ay, ay Ya me la dijo Ya me la dijo Acá arrancó Acá arrancó No, pará Ahí nos reencontramos Nosotros nos habíamos conocido Antes En la jaula de las locas Pero ahí no No pasó nada O sea, como cada uno Hizo su camino Y no Qué sé yo Había Cada vez que nos veíamos Por ahí Era como Como ahora Como ahora Unos besitos Unos besitos Unos besitos Y bueno Después nos reencontramos ahí Y bueno ¿Quién? Ahora Mirá Con dos hijos ¿Cuántos? ¿13 años? 13 o 12 Ya no me acuerdo Wow, qué maravilla Qué hermoso 13 años A ver más vos que yo Para Eloy y Alfonsina Eloy y Alfonsina Eloy cuántos tiene? Eloy cumple 12 Ahora en agosto 12 años Ah, tenés un hijo adolescente Básicamente Entrando en esa Sí Así que madres adolescentes Mándenme consejos A Brenda Andini Ok, por favor Claro, por favor Entrando Sí, sí En una Pero bueno Muy hermoso ¿Y Alfonsina? Y Alfonsina Bueno Cinco Entrando en malos Ahí ya Claro Pero ¿Se casaron? ¿Se casan? Intentamos casarnos Y nos agarró la pandemia Así que ¿Cómo fue esa propuesta De matrimonio? Tan romántica Ay, pero siempre Uno lo ve a Gonzalo Uno lo ve a Gonzalo Y decís Este no le hace La arrodillada Ni ahí Bien pedo Yo tampoco Me lo hubiese imaginado Y aparte No lo esperaba O sea, no era que Cuando era chica Por ahí sí Viste que tenés El primer novio Me voy a casar Susanita Ya lo habían hablado Ustedes como Che, no nos casamos Estamos bien así Yo lo llevé A un par de casamientos ¿Que alquilaste? Que justo te invitaron Alquilé Hice todo Para que me ponga Casamiento Claro Y le gustó Viste la ceremonia El amor Sobre todo Como te pasa en el videíto Viste Decís Ay, cuánto vio Vos conmovida En la ceremonia Te imagino Como Ay, qué lindo el amor Que en realidad Bueno Es mucho más que eso No solamente recuerdos lindos Y me dijo Qué lindo Sí es lindo celebrar el amor Claro que es lindo Celebrar el amor Me parece hermoso Gonzalo Hermoso Y pasó que Nos planeamos unas vacaciones Y él habla con mi hijo Y le dice Le voy a proponer casamiento a mamá Mi hijo testigo con Con su padre No digas nada No digas nada Que ya empezó a parecer raro Porque me llama y me dice ¿Me pasás el contacto De la chica del hotel Y que tengo que hablar? Porque capaz que se suman Unos amigos En ese momento Me nombra un amigo nuestro Me dice que viene Y yo digo ¿Eso desde acá o allá? Yo estaba No estaban todavía En las vacaciones Ah ok Entonces yo dije Ah la produjo bien La produjo bien O sea porque aparte En general soy yo Más organizativa Él es como más típido Por ahí Más reservadito Y yo soy la que organizo Pero porque me encanta Como Sí 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 Proactiva Soy más tipo contadora Perfecto Todos los números Los excel Todas las planillas Entonces Dije Qué raro que quiera hablar Dije bueno Pero no querés que hable Yo No 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 Me dice Dame Dame Voy a hablar yo Bueno listo Arregla él No sé qué Me dijo No al final lo vienen Ah bueno Le digo Ya tenés el contacto Por cualquier cosa Pero si querés ir con amigos Claro Viajamos Un día Tipo Nos habían tocado Días hermosos El día que me iba a proponer Obvio Qué pasó Hueve torrencial Una porquería Y lo veo tenso Digo Qué No no Porque hoy vamos a ir a la playa A la tarde Y mirá cómo está el día Mirá cómo Digo Pero qué pasa Pero no pasa nada Vamos mañana Como Y lo veía a mi hijo así Viste Ay mi amor Así Y dije acá Hay algo raro Y me dice Bueno al final No no vamos a ir a la playa Vamos a ir a un barco Que nos van a llevar a andar En un barco ahí Bueno bueno Está todo perfecto Como relajá No pasa nada Y yo ya venía al patio Y dije algo raro No sé Pero no te imaginabas eso ¿Qué te imaginabas? No Pensé que me iba a dar Una sorpresa Aguas danzantes Una cena Una cena Aguas danzantes Una cena así Y cuando nos subimos al barco Bueno Con él Aparte fue muy gracioso Porque El hoy estaba así Mirando como para afuera Yo que pensé Dije va a ser el momento Re lindo Viste Porque ya lo vi Que hizo así Dije Yo empecé Como todas las caras Al mismo tiempo Y mi hija está Llorando Y el hoy mirando así Para afuera Aburrido O mareado Y el que me dice ahí Sus palabras Y yo le digo Bueno Que sí En realidad no fue Como un casamiento Fue como Quiero celebrar el amor Y que lo trabajemos Todos los días Como Hermoso Y hicieron la ceremonia Y llegamos Y dijimos Bueno vamos a celebrar No queríamos casamiento formal Y por ninguna Y dijimos Lo celebramos Y después Mar del Plata Y la temporada de desnudos Íbamos a celebrar En el 2020 Y bueno Fue claramente Aparte A todo esto Muy habladora No me encanta La anécdota Me encanta Estoy fascinado A todo esto El primer día Que tiene anillo Porque Se lo pone Nos vamos a nadar Ahí a un lugarcito Y que pasa Lo pierde Lo pierde No me quemé Pero no lo mitió No Gonza Él se lo hizo grande Para este dedo A mi me lo hizo chico Para que no me salga No Gonza Espera Eso es peor ¿Qué? ¿Qué tenés ahí adentro? ¿Qué? Fernando ¿Qué? Ay Hola Chuchini ¿Cómo estás? Bien Qué semana que tuvimos Apresionante Ah Contuviste de todo Esta semana Sí ¿Puedo con mucho permiso Abrir y ver Qué hay acá adentro? Abrir que tengo Una sorpresita para Brenda A ver ¿Con qué? ¿Para Brenda es? ¿Cuándo me van a hacer Una cajita a mí? ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Qué es? No tiene límites Esta persona No, tremendo ¿Qué? Tremendo ¿Qué es? A mí me enoja No, en serio No tiene escrúpulos Ay, no, no ¿Qué es? Tirá más pistas Es un tirano Se va a nombrar ¿Sabes qué? Sos un tirano Estoy re Estoy re caliente Estoy re caliente Pero por suerte Me dicen que viene El disco de la vida De Brenda Gandini Gracias a Dios Y no saben lo bueno Que está Porque es espectacular Y antes obviamente Está auspiciado Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Si tenés oro Joyas, brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 29.500 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alajas, brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Muy bien Estamos aquí Vamos a ir al disco De la vida De Brenda Gandini Que ha elegido Cinco canciones Hermosas Muy difícil Difícil, ¿no? Muy difícil Difícil Ahora vamos a ver ¿Por qué? Porque marca momentos Importantes de su vida Así que Juan Piquerido Señor director Primer tema, por favor Everybody Yeah Rock your body Yeah Everybody Rock your body Night Mirá, pero vos, mirá Vos acá Desví vas cinco Ya hay todo acá Ya hay todo Lo había tenido Pará ¿Cómo era esto? Ponéme nada de nuevo Diré ¿Y aquí después? Sí, sí ¿Qué fue una feina? No, no Cin, seis, seis Ahí va Ahí va Bien Pero yo te sigo, ¿eh? ¿Cómo es? Yo no sé Y vos decías como esto Que me gustó mucho Era muy básico Era para mí Era para un lado Ya, chichu la tiene La estera Y acá Hermoso Hermoso Acá haces todo Acá haces todo ¿Por qué este tema En tu vida, Abren? Primero porque Fue como el primer ¿No? Control hormonal Así que Era como una cosa Vos, tu infancia Y adolescencia En Chipoleti En el sur En el sur Sí Y fue como Se escuchaba por radio Yo me acuerdo Que ni siquiera Tenía el CD Era como grabar El tema que aparecía En la radio Poner ahí Pedirlo Que encima Pauta, ¿no? Tipo chivo Que te daban El temita Y hablaba la persona encima O sea que solo tenías El trivillo Y fue como Yo tenía todo Mi cuarto Empapelado De póster Primero empecé Por ir Eric Que era tipo Fan Yo no me acuerdo Los nombres Porque soy una Alcina grande Pero después Nick Carter Pará, no Entonces primero Por Nick Y después el otro El morocho Sí Me fui al morocho De ojos verdes Ese Robert Robertson Yes En Zinc también En Zinc Bueno, en Zinc Estaba Justin Timberlake Claro Claro O sea, todo ese momento Hormona Todo ese momento Britney Spears Recién me dijiste Que de chiquita Eras muy extrovertida Que después tuviste Una adolescencia Que te retraíste Muchísimo ¿Retraíste? ¿Retrajiste? Retrajiste Gracias Muy bien ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? No, porque de chica Era como muy Media payasa Medio como La veo alfone Y me identifico mucho En su forma de ser Porque ella me pintaba Los labios Y me ponía Como era Madonna ¿Entendés? Como me ponía Tipo La veía a mi vieja Que tenía Lola En ese momento Y me ponía Tipo dos pelotas Acá ¿Vos vivías con tu viejo En Chipolete? Yo vivía con mi papá En Chipolete Y viajaba una vez por mesa A ver a mi mamá Perfecto Que era Me imagino hasta De Chipolete a Buenos Aires Y tu viejo Y tu viejo y tu vieja Como dos mundos Dos mundos Completamente diferentes ¿Y cómo te llevabas Con eso? Porque aparte Tampoco siendo muy consciente De quién era mi mamá Yo era consciente Cuando llegaba a Chipolete Y me decían Ah, vos sos la hija De estar en situación Que mi vieja Me acuerdo Adolescente Que empieza a hacer Como primeras tapas En bolas Sí En bolas Bueno Sí, sí Como hizo interview Sexys Y todo el mundo Me preguntaba Y me decía Che, ¿no te da vergüenza Que todo Yo decía No A vos te tiene que dar vergüenza Estás preguntándome eso Estúpido Las garras que tenía De contestar eso Pero estaba para adentro Ahora no contestaría Claro, por supuesto Pero sí Era muy, muy payasa Muy de imitar De disfrazarme Muy para afuera Y bueno Después la adolescencia Tipo a los 11, 12 Para adentro mal Pero te metías en tu cuarto Y le dabas a Nzink Y a Backstreet Boys Mis canciones lentes ¡Ah! ¡Oh, Dios! Me gusta mucho Los dance ¡Oh! Romántica Romántica Todos los temas romántiquísimas Moré Intensa Vamos con el próximo tema del disco Entonces ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Me gusta Estás muy vestida Como para cantar con Eloy ¡Oh! Con BB King The Thrill is Gone ¿Por qué este tema en tu vida? Mi papá era muy fanático del blues Y tenía un juego Que era que ponía estos temas Y tipo me agarraba Como si fuese su guitarra ¡Ay, qué hermoso! Y bueno Y tipo me hacía como sentir Que era su guitarra Y era como nuestro juego ¿Viste? Como más Y tengo como mucho recuerdo Del blues Y por ahí más de De un rock De espineta Claro Pero muy presente el blues Y de hecho de chica No me gustaba Y cuando Cuando empecé a crecer Me empecé a encontrar Con una música espectacular Empezar a entenderlo Y bueno Y hoy Hoy lo escucho Para recordarlo Obvio ¿Hace cuánto tu viejo falló? Y hace dos años Un poquito Sí, un poquito Y tu viejo Cuando vivías con él Estaba con su pareja Porque leí como que Bueno Más o menos Como que te criaste con ellos En la mayor parte del tiempo Sí, sí, sí Obviamente que tu mamá Es tu mamá Eso no cambia nunca en nada Y mi mamá es mi mamá Y la amo con todo mi corazón No, la esposa de mi papá En realidad Empieza como niñera mía Porque mi papá Trabajaba bastante en ese momento Y después terminó siendo La mujer de mi papá Y hoy es como una de las personas Es como la niñera de la novela Es la novela La novela en casa Claro Y Pato sí Es bueno Nada, forma parte de mi familia Claro Me pasé 18 años con ella Tengo a mi hermano Que nació por mi papá y ella Y bueno Es mi familia, claro Además, digo Uno Está buenísimo Que en tu familia Hay amor de todo tipo Por supuesto Lo importante es que esté ese amor Que no falte Pero en ese momento Nosotros somos Bastante contemporáneos Sí Viste que ya en ese momento En el colegio era raro Que tus papás estuvieran divorciados Ah, ¿eh? Era una de las únicas O sea, Gipoletti Tu mamá Daniela Cardone No, no, no Tu viejo Que ahora me contás encima también Que después Se puso a salir con la niñera Digo, como Mi papá ha casado tres veces Tengo hermanos Que a la vez mis hermanos Tienen hermanos Somos como tipo Una familia numerosísima Sí, y en ese momento Me acuerdo que era una de las Quiero no ser la única No recuerdo De tener padres separados Y era como, viste Me miraban como Pero después Cuando mi mamá venía al colegio Era una revolución Me miraban raro Pero después estaban todos Atrás de mi vieja Viste, imagínate Lo que era Porque aparte Cuando ella vino A ponerle a mi fiesta de 15 ¿Qué fue allá? Era la protagonista De la fiesta de 15 Imagínate ¿Fue de blanco, Daniela? No, 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 no Aparte mi vieja En ese momento Me acuerdo que estaba Como escuchando música Ella escuchaba más Otro tipo de música Y mi fiesta de 15 Era todo cumbia O sea, era cumbia Cumbia Me decía Prendita, no me pones Un temita Estaba más punchy punchy Ella Claro Estaba muy electrónica Y aparte Estuvo a mí muy chica O sea, tenía Yo tenía 15 Tenía 40 años O sea, como 42 Una pendeja Como ahora Yo, en su edad Digo, claro ¿Cómo se iba a sentir así? Pendeja Para mí que estaba En la joda de Fede Val Tu vieja Para mí que si escargabas Hacías Dos metros En esa casa Chau, aquí era DJ Habría que preguntarle Porque seguramente Compartieron joda No sigamos Vamos al próximo tema Like a virgin Ah Touch for the very first time Like a virgin ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Like a virgin de Madonna Me vine media Madonna Con esto, ¿no? Sí, sí, me encanta Re Es espectacular Eso que tenés Bueno, a Madonna La descubro por mi mamá Un verano Que me voy a pasar con ella Y me acuerdo Que al final ¿Dónde se fueron? Bueno, a Punta del Este A Uruguay A Uruguay Sí, a Punta del Este Teníamos ahí Siempre planeábamos ahí Y me acuerdo Que puso el CD Y como Fue Y sus labios rojos Que mi mamá Tenía el labio rojo Me acuerdo Que me hacía el lunar acá Me ponía los corpiños Mi mamá Que tenía corpiños parecidos Espectacular Y bailaba más no poder Y mi mamá me decía No te acordás Le digo Me acuerdo muy poquito Me dice No sabés lo que bailaba Eras mi Madonna Me decía ella Como Porque era tipo rubiesita Muy rubiesita Y nada Fascinación por ella Y de ahí fan Che Bren Y ahora que sos mamá Y digo como Y hablábamos recién Bueno Del espectáculo Cuentos feroces Sí De la infancia ¿Cómo es que se dice? Yo siempre digo mal Infancia ¿Infancia qué? No dijimos mal ¿Libre? Infancias libres Infancias libres Escriar infancias libres Potenciar Perdón que me acomodo El tajo Pero siento que me queda El tajo de Brenda ¿Te ves? ¿Qué cosas sentís Que sacaste de tu vieja Y de tu viejo Hoy como madre Ay encima Viste que uno dice Yo cuando sea grande No voy a ser ¿Qué le critiquerías A cada uno Y hoy decís Ya caí No A mi mamá quizás De chica Le critiqué la libertad Y hoy la entiendo Y digo Claro que sí La libertad En el sentido De darme las herramientas Para que yo pueda elegir A ver De mostrarme mundos Igualitarios ¿Entendés? O sea Como mi mamá Me mostraba todo su mundo Con la libertad Me decía ¿Querés ir allá? O sea Me daba la confianza Para que yo lo haga Y mi papá Todo lo contrario Era como más Viste como No me dejaba salir Mucho más estricto Que hoy Entiendo Porque era estricto Como madre Como mujer También lo entiendo Los miedos Que tenemos los padres Tanto bueno Como Pero quizás con la mujer Mucho más Pero si tengo que O sea Como que no Hoy veo todo lo bueno Y si hay algo Que me dio la maternidad Que a mí me lo trajo La maternidad Hay gente que no necesariamente Tiene que ser madre Para entenderlo Ni padre Pero a mí me permitió Entenderlos a ellos Y decir Hicieron Pero lo mejor Que pudieron Por supuesto Con todo También con toda su historia Porque cada uno Trae una historia Entonces Criar desde ese lado Sanando también Lo suyo Es Es muy valorable Entonces A mí me dio Como esa capacidad De decir Bueno No era tan así Como pensaba No era tanto este enojo Me parece que Pasa más por otro lado Y sobre todo Por tener diálogos Por ahí De más grande Que por ahí Entendés otras cosas Que cuando sos chico no Pero Pero si Por ejemplo Qué sé yo Si no sería tan estricta Con las salidas Como era mi padre Y tampoco Tan liberal Porque Siento que tengo que poner Un límite Mucho estímulo Mucho estímulo Es otro mundo también Es otro mundo Exactamente Creo que todos Tenemos generaciones diferentes Nuestros padres una Nosotros otro Y nuestros hijos Van a tener otros Si hay algo que siento Que está nuestra generación Y que siento que los cuentos En los cuentos Y en la obra de teatro Lo contamos Y que la gente lo agradece Es que Hablamos Y ponemos el foco En 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 educar En el sentido De que sentimos Que a veces Ya los cuentos Quedan viejos Que ya la historia Es otra También Ayudar a imaginar Porque siento que estamos Todos como muy servidos Con la pantalla Como la obra invita a eso De dejar la pantalla Una hora Y irte con lo que estamos contando Y que puedas imaginar Todo lo que te estamos dando Y se ve hermoso Se los ve a todos jugando Ahí con mucha libertad Y tan otra libertad De gente mega talentosa No lo puedo creer Yo me quedé muy sorprendido Con esto que vi acá ¿Qué viste? ¿Qué viste? Ay, por favor Cuidado No, primero voy a mostrar La otra, ¿sabes? Porque estoy hablando Acá con mi productor Porque Si hablamos de libertad Tiene miedo Decime si este perrito No está libre Mirá lo libre Que está este chihuahuita Ay Está cagando No, eh, bebé Perdona Porque cerraron los ojitos Y está haciendo popó Aparte El perro feliz Feliz Pero obviamente Feliz aquí Eso es lo que tenemos que lograr Que cada uno ¿Y acá? ¿Y acá qué pasó, Brenda? Mirá ¿Quién no ha practicado En la ducha Contra la pared En una pared Con una naranja Con una fruta El chape El chape El chape Tendrías que haber practicado Más con Benjamín Rojas Porque eso te hubiera salvado Claro, una visita al odontólogo Próximo tema, por favor Por favor Me gusta, me gusta Cheese el rainbow De los Rolling Stones ¿Por qué este tema en tu vida? Yo sé por qué Pero consta Ay, es que Una vez Me lo dedicó Gonzalo a mí Entonces yo me creí Que era una rainbow Claro No, me dijo Estábamos escuchando Este tema Y me dijo Este tema me hace acordar a vos Y me lo mandó Y yo dije Ay, qué lindo Y ahí me cabe Es que lo escucho Me hace acordar Como ese momento ¿Cómo arrancó ese amor? Porque yo te escuché Que dijiste Que te repetías Y te repetías Nunca voy a salir Con un actor Y acá me veo Por eso nunca hay que decir Nunca, señora Yo aprendí Que nunca hay que decir Nunca Hay que cerrar las puertas No No Y menos con Gonzalo ¿Por qué? Porque no Porque no me lo imaginé Porque No sé Estábamos en momentos Como la canción de Tiburón Sí, claro No, no, no La verdad es que No me imaginé Proyectar una familia Creo que Por ahí Por el desamor Que uno tiene Como que Viste Cuando te vas separando Me vas diciendo Ah, ni en pedido Me pongo acá Y me puse con él Y fue Siempre aparte Nosotros nos conocimos Diciendo ¿Cuándo nos separemos? O sea Como que Claro Como que viéndole el final Sí Y bueno Fuimos creciendo juntos 12 años Es el compañero El mejor compañero Que puedo tener Como que siento que Más allá de las crisis Que podamos tener como pareja Que todas las tienen Las peleas Que por ahí no salen a la luz Y que uno Nada Las tiene Porque es la vida misma Y porque Es necesario también Para crecer Para darse cuenta Que es lo que uno hace mal Siento que nos fuimos Como reencontrando En ese crecimiento Y bueno Y es el mejor compañero Que puedo tener Y es un capo Para ahora Está escribiendo Hace de todo Está escribiendo Lo admiro Es lo más Nos nutrimos mucho Siento que Bueno Que a él me da Lo mejor que me puede dar Y yo también Y que todo eso Para mí es aprendizaje Amor Bueno Y ahí nos estamos Acompañando a vivir Hermoso Vamos a ir Al próximo tema Pero Ay Quiero saber Queremos saber Ya vas a saber Te vas a indignar No No Es que estoy Re caliente con vos ¿Por qué? Vamos a ir a la segunda etapa Que es el tacto Sí Cuidado Epa Ay Ay Es pincha Me mordió ¿Cómo? No No Por tanto te vienes No lo puedo creer Una almeja Pensé que Pensé que La tenía más grande Mirá vos En serio Muy chiquita la tiene Mirá Ya lo van a ver ¿Qué data? Ya lo van a ver Amientas te cuento Hablando de tamaños Que con Tulipán Experimenta Disfruta y sentir placer Seguro Con todos sus productos Sex toys Lubricantes íntimos Y una amplísima variedad De preservativos Tengo una novedad Cuando entras a la tienda De Tulipán online Y pones al dente 20 Tienes un 20% de descuento En todos los productos Es espectacular Además lo pagas como querés Y te alusionan a tu casa ¿Qué querés? Que vayamos Y si Vendan a Nini Y los agregas Yo tu gancho No pará Entra a tulipan.com.ar O a sus redes sociales Y descubrí toda la familia De productos Encontralos En todos los kioscos Farmacias Y supermercados del país Con Tulipán Placer Seguro Ah, pensé que venía Con musiquita ¿Cuál es tu perfil? No tenés perfil No, no sé Ni nada Porque, viste Es la prueba Es la prueba Viste, ya sabemos Pará, una vez grabé Una novela con Gaby Corrado Que me dijo lo mismo Me dijo ¿Cuál es tu perfil? Le digo No sé En realidad Yo elijo este Pero porque tengo la raya ahí Como para que Claro No sé El perfil de la raya Exactamente No, lo dije Basta, chicos Es bien Basta Te las estoy dejando Porque es muy fácil Estoy así Así me quedo No te pases de la raya Yo no sé si lo puedo hacer Porque me estoy timidona Todavía Ahora te lo voy a meter yo Alvinate Mirá Y metelo Metelo Con tulipán Bien Vamos a ir Al banquito Llegamos al banquito Pero claro ¿Vos sabés cuando venimos Al banquito, Brenes? Porque es un tema Sí O que me gusta mucho cantar O que es muy especial En la vida Y estuvimos hablando Un poco de esto Pero antes de llegar Al tema Te quiero contar Que lo que más quiero Es que conozcan Renová tu vestidor La app de moda circular Más grande del país Los famosos del país Ya sumaron Se sumaron, perdón Y venden lo que ya no usan A precios increíbles Flor de la B Sofisamolo Guido Zafora Flor Bertotti Y muchos más Tienen su ropa a la venta Sumate vos también A la moda circular Descargándote la app hoy Mi productor Pero yo antes Te quiero contar una cosa Ahora vamos a ¿Qué? No, es que me da cosa Y decílo Es que me acordé El tamaño de la caja Ah, mirá ¿Es muy grande? Es que no entiendo ¿Te importa el tamaño? Y sí, importa Para esto sí Te juro que sí Porque si no Como que no sirve No sirve No sirve Y aparte con la fama No, no puedo decir De verdad Me desilusionó muchísimo Pero después del corte Vamos a tener la cajita Vamos a tener El tema del disco de la vida Que lo vamos a sacar Pero ¿te cuento esto O no te lo cuento? Y sí Ah, después del corte Te lo cuento Porque Dino me lo está mostrando Ah, no, no ¿Qué te está mostrando? Dino me está mostrando Y tiene un tamaño distinto Pero está muy bien Ya venimos con todo Hoy estamos muy pasados Ya venimos ¿Qué suena ahí? A ver Me gusta ese taco Que ayer conocí Me gusta ese taco Nena Que ayer conocí Ella me calienta La quiero invitar a dormir Mano a mano Con Jay Mamón Secretos verdaderos Este sábado a las 20 Por América La pasión por la Comebol Libertadores Nos transforma Y hasta él Que no abraza ni a la madre Se pone demostrativo Cada pasión es única Y todas son bienvenidas Amstel Sponsor oficial De la Comebol Libertadores Qué hermoso Tienes el pelo La piel No, y las uñas Lo que son ¿Cuál es tu secreto? Es simple Dos gomitas En mi rutina diaria Simple te la hace simple Porque tiene Nutra Complex Que ayuda a devolverle La firmeza a tu piel Brilla tu pelo Y fortaleza tus uñas Es simple Con el aval de Arco Libago Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos Nutricionales Ideales para complementar Tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Está riquísimo El secreto es usar silk Puedo usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer Un budincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, pero eso no se lo digas a nadie Descubrí todo lo que podés hacer Con el poder vegetal de Silk Silk Expertos en nutrición vegetal Del viernes al domingo en disco 4x2 en galletitas dulces 3x2 en chocolates Alfajores y golosinas Además asado de novillito Son 1.599 pesos el kilo Compra también online Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llená la botellita con agua hasta la marquita Agregá todo el producto Mezclá Y la magia sucede 9 lavados Con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante del lavado Grúas, camiones, soldadores Tanta fuerza Tanto esfuerzo Avanzan, avanzan, avanzan Transforman la historia La cambian Construimos en tiempo récord El gasoducto más grande del país De los últimos 40 años Más de 440 kilómetros de ductos Trabajando de día y de noche Con un equipo de 4.000 especialistas Y la última tecnología disponible en el mundo Grúas, camiones, soldadores Tanta fuerza Tanto esfuerzo Somos SACDE Una empresa argentina líder en ingeniería y construcción Comprometida con el desarrollo del país y su gente SACDE Construimos infraestructura Construimos crecimiento En mis manchas oscuras provee de todo Incluso la vitamina C Pero sin resultados Solo Nivea Luminos 630 Antimanchas Actúa desde el día 1 Con resultados visibles desde 2 semanas Y reducción de manchas del 71% en 12 Sumate al millón de mujeres Que ya usan el ser mantimanchas Número 1 en el mundo Brama dorada Es suave y liviana Como el uniforme Que tiene que usar Flor en su nuevo laburo Brama dorada Liviana Para juntadas más tranca Brama La VIEPEN La fragancia icónica Locom Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casan Creme Te puede dar Casan Creme Indiscutiblemente El queso crema De tus comidas Polémica en el bar Con Marcela Tina Esta noche Al término de Noche al dente Por América Hace más lindo cada rincón Con la feria de descuentos De Easy Del 5 al 9 de julio Disfruta hasta 40% En cerámicos y porcelanatos Acolchados Mantas y frazadas Y hasta 30% En termotanques Calefones y calefacción Además paga en 6 y 3 cuotas Sin interés Easy Proveedor oficial De la selección argentina Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner Una obra de escala mundial Realizada en tiempo récord Que unirá la energía De vaca muerta Con todo el país Innovaciones Tecnología Cientos de kilómetros de acero Y miles de trabajadoras Y trabajadores Esta mega estructura Alimentará las llamas del país Uniéndonos con nuestros seres queridos Acelerando la economía Ahorrando divisas Con desarrollo Con federalismo Con soberanía Y orgullo Gasoducto Presidente Néstor Kirchner Mueve energía Mueve al país Bplay Casino Online 100% Argentino Retirá tu premio en 24 horas Chat en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con Bplay Duplicamos el monto del reintegro de 15% Las personas jubiladas Pensionadas O titulares de asignaciones universales Por hijo o embarazo Que realicen compras con tarjeta de débito Tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular Y más de 8.000 pesos Para quienes perciban dos o más beneficios AFIP Primero la gente Argentina Presidencia Sos auténtica en tu estilo Y sabes cómo expresarlo Las nuevas colecciones 13M son para vos Crea el look que deseas Con tratamientos y productos de styling Inspirados en lo mejor del salón Potencia tu estilo con calidad profesional 13M Largo el vivo Preguntame cuál es la mejor bodega Bueno, acá estamos en especial bodega Cerrando el viaje a Mendoza Me están preguntando cuál es la mejor bodega Qué pregunta, qué pregunta Qué difícil Depende mucho también del paladar Ahí están entrando unos corazoncitos por el cierre Y unos fugaditos Casi influencers No son influencers Pero con sus tarjetas ACBC Tienen hasta 6 cuotas sin interés En aerolíneas argentinas Para viajar por el país Llegamos con un jersey y medio ¿Vos nos podés pasar a buscar por el aeropuerto? ACBC Sí ¿Sabés por qué este pelo sigue divino Después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina Uso Cedal con ácido hialurónico y vitamina A Que me ayuda a disciplinar completamente el frizz Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina A Hidratación para tu pelo Disciplina para tu frizz Dale tan solo 28 días a tu rostro Y aclara sus manchas Cicatricura Antimanchas FPS30 Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol Ayuda a reducir y aclarar manchas Mientras disminuye arrugas en 4 semanas Dermatológicamente probado Antimanchas y antiarrugas en un solo paso Un cuidado más allá de las manchas Cicatricura Antimanchas FPS30 Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord Que unirá la energía de vaca muerta con todo el país Innovaciones Tecnología Cientos de kilómetros de acero Y miles de trabajadoras y trabajadores Esta mega estructura alimentará las llamas del país Con desarrollo Con federalismo Con soberanía Y orgullo Gasoducto presidente Néstor Kirchner Mueve energía Mueve al país El año pasado salió Segunda Quincena Una plataforma de descuentos increíbles A partir del 15 de cada mes Pero, ¿quién dijo que antes del 15 no está peludo? ¿De qué sirve una promo el 15? Si al fin de largo cae 13 Para todos aquellos que lo pidieron tan amablemente Tenemos un mensaje Ahora Segunda Quincena tiene descuentos increíbles todo el mes Segunda Quincena Por fin una buena Tenemos tres noticias importantes para contarte Llega con opinión y toda la actualidad Viene con informes fuertes y escándalos del espectáculo Y con la sonrisa que ya conoces Llega el diario de Mariana TDM con Mariana Fabiani Estreno desde el 17 de junio a las 14.30 Solo en América Del viernes al domingo en disco 4x2 en galletitas dulces 3x2 en chocolates, alfajores y golosinas Además asado de novillito 1.599 pesos el kilo Comprá también online 70% cacao No sabés lo que queda del volcán de chocolate Cambia la cara también Porque está muy Hace tus postres intensamente más ricos Con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao Águila Soluciones que enamoran Está riquísimo El secreto es usar Silk Puedo usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un budincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, pero eso no se lo digas a nadie Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk Silk, expertos en nutrición vegetal La mayoría de las mujeres posan de menos orgasmos ¿Qué? Yo ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure Y apoderate de tu O Su fórmula lubricante con L arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata Vos decidís ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo Apoderate de tu O con Multio Proba también Multio On The Go para llevarlo con vos a todos lados Del viernes al domingo en Jumbo 4x2 en galletitas dulces 3x2 en chocolates, alfajores, bombones y caramelos Y 4x3 en leches larga vida Además, 50% de descuento en la segunda unidad en yogures y mantecas Jumbo te da más Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos Porque vas a conocer una fórmula única Con tecnología Bioactive Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive Tomás Schneider Sí, existe Nació en el 95 Podría haberse llamado Pablo, qué sé yo, Mariano Pero se llama Tomás ¿Qué Tomás? Tomás Schneider Tomás Schneider con amigos Tomás Schneider con la fría Tomás Schneider en la barra Tomás Schneider con la barra Tomás Schneider perreando Tomás Schneider alentando Tomás Schneider ranchando Tomás Schneider macheando Tomás Schneider en Quilmes Tomás Schneider con espuma Tomás Schneider en la tribuna Tomás Schneider previando Tomás Schneider rebotando Tomás Schneider disfrutando Tomás Schneider, alguien como vos Que en todos lados Tomás Schneider Schneider Muy bien, estamos acá en Noche del Dento. Y qué programa hoy, ¿eh? Qué disco de la vida elige. Brenda, tu disco de la vida me fascinó. Tengo una cosita, mirá una cosita. Che, lo más importante. Gracias, Bren. Facundo te escucha con pasión y vos también. Mirá. Te escuchamos más. Nos escuchás más. Radio La Red. Pasión por la radio. Acá estamos. ¿Comprendes? Vio entrar a los Elite. Dijo, ¿qué estoy llorando? No, no, no. Ya pasó. Porque, ¿sabés una cosa? Los pañuelos Elite con triple hoja y tecnología soft touch tienen muchos usos. Además de ser ideales para resfriados, ese es mi equipo, también son grandes aliados a la hora de desmaquillarse para limpiar cualquier manchita imprevista en el momento y para lo que sea, porque Elite es lo más. Tenés siempre en mano la suavidad y versatilidad de los pañuelos Elite. Elite, hagamos un mundo más suave. Muy bien, voy a dejar acá a mi Elite. Sí. Porque Don't Speak the No Doubt en tu vida, en el disco de tu vida. Ay, por Dios. Ay, por Dios, qué temazo. Tremendo. Y aparte, llorando, sin saber lo que significaba la letra. Hermoso. Era como... Era la vida de todos, la historia de todos acá en Argentina. Sí, siempre la melodía... Sí, ni idea. Pero ella hacía... Y por ahí estaba llorando por amor, en realidad era... Ni idea, otra cosa. Otra cosa. ¿Llorabas mucho por amor de adolescente? Eh, sí. ¿Eras tipo de encerrarte en el cuarto? Sí, sí. Ramiro, me tuve el corazón. Llorar, aparte almohada, ¿viste? Como pegarle a la almohada. Vamos a ser enamoradísa que noviera. Sí, tuve varios novios. Sí, la verdad que sí. De todo me enamoraba mucho. Mucho, muy intensa. ¿En serio? Muy, muy intensa. Bueno, mucho amor sentía. No sé si intensa, pero... ¿Eras la Toxie? No, no, nunca Toxie, no, no. Por suerte... No revisaba celulares, no había celulares en esa época. No había celulares. ¿Qué revisabas? ¿Perseguiste alguno por Chipoleti? No, 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 no. A uno de acá a Buenos Aires sí perseguí, pero porque olfateaba una cosita. ¿Y el que olfatea huele? ¿Jabía? Nunca dudemos de nuestra intuición. De intuición, eso, que quede claro. Hoy aquí en Noche al Dente vamos a cantar por primera esta canción que es hermosa. ¿Me querés seguir un poquito? Yo, Feli. Pero si querés. Es muy difícil esta. Sin presión. Bueno, yo me meto en el que sienta que... ¡Vale el puente! ¡Vale el puente! I know what you're thinking. I don't need your reason. Don't tell me cause it hurts. Don't tell me cause it hurts. ¡Vamos este tema! Soy muy mala para cantar en inglés. No olvidaste. Entonces era como, no te puedo seguir. La seguiste todo. ¿Tengo el disco de la vida por acá? Tengo el disco de... Gracias, Sani. El disco de la vida de Bren. Esto es tiro el lazo. Agárralo. Tiro el lazo y acá te cantamos. Rompa, 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 rompa. Ya lo pispió. Ya lo pispió. A ver, a ver. ¡Ay, es bonito! ¡Ay! ¡No! Hermoso. ¡Mirá! ¡Mierda! Creo en el poder del amor. ¡Qué foto más linda! ¡Qué linda! ¡Mirá! ¡Mirá lo que tengo! ¡Mirá lo que tengo! ¡Sin pensarlo! ¡Mirá! ¡Mirá, Gonzalito! ¡Mirá! ¡Mirá, Dios mío! Hermoso. Para mientras te quedás disfrutando del disco de tu vida, yo voy a buscar porque... Tengo una... Chicos, una bronca. ¿A qué es? Pero una bronca... ¿Quién lo puso? ¿Pero por qué? No, es que no sé cómo lo pone con eso. ¡Ay, lo mandó! ¿En serio? No, no, no. No es difícil. No se pone con esto porque... ¡Ay! ¡Mirá, a ver! Yo tengo miedo de lo que voy a explicar. A ver, a ver, yo ahora tengo miedo de tener una demanda o algo porque... No, no, no. No, y sí, porque me fui un poco de boca, pero él va a entenderme. Yo hablé de él al principio. ¡Ah! Y la verdad que con tanta cosa, con tanto viribiri, uno dice, güey, ¿qué tendrá? Y cuando ves esto... ¿Qué tendrá el mentirlo? Vos cuando ves esto, sí, pero... Pero, ¿qué hace? A ver. Porque encima del chabón es ese que no va a apuntar sin hilo. No. Te hace fiestas hasta cualquier hora. Fedeval. ¿Y sabés qué produce? No. Un tapón para el oído. Es un cara dura. Pero mirá el tamaño. Es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Tapones de oído fue de bal. O sea, ni Cintia Fernández se animó tanto con el... ¿Cómo se llama? Yo no lo... Esto no me hace nada, querido. Esto no me toca. ¿Sabés qué? Pero con esto... Mirá. ¿Para qué se te robó? Fedeval. Llévate los tapones a tu casa. Es como nos vamos así. No, no lo puedo... Estoy indignadísima. Yo te dije que era muy chiquitito para hacer de Fedeval. Para mí Fedeval es grande, raro. Esto no está para nada. Eso me lo... Se lo mandó, se lo mandó él. Yo no lo puedo creer. Sí, quiere que lo arrobes también. Ah, un carajo. Sí, yo me lo voy a robar. Con otra cosa lo voy a robar. Mirá que este cosa Fedeval es. Sí, ya. Nosotros, nosotros también. Gracias a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente siempre con nosotros. Mayorista, líder del país. Y Bren se va a llamar un mel de espíritu libre, un vino de espumante extra, una de mi amiga Pame David. Te ponen pedo rápido, dicho por ella. Con lo que me gusta el vino. Es espectacular, lo podés conseguir en de barricas. Y gracias a Argenprom, especialista en programas de fidelización, pero regalo para nuestra invitada. Cuentos feroces, perdón, Teatro Metropolitan. Metropolitán, sábado y domingo. Y en vacaciones de invierno estamos de martes a domingo, las dos semanas. Así que los esperamos en familia. A todos para que se diviertan, para reír, para bailar, y sobre todo para aprender. Nos regalaste un programa hermoso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, tenés una familia hermosa. Gracias. Besos a todos ellos. Gracias. Nosotros nos vemos el lunes acá. Soñen cosas lindas que seguro se cumplen. Buen fin de... ¡Adiós! ¡Besucicita! Que ayer conocí Me gusta ese tajo Que ayer conocí